¿Quieren ponerse románticos, chaparritos? ¡Sí! No pueden dejar de escuchar el nuevo tema de nuestro querido Saúl el Jaguar, esclavo y amo. ¡Querido Jaguar, cómo es eso! ¿Qué tal, amigos? De primera mano, ¿qué gusto saludarlos? Oye, Jaguar. Mitch, Mónica, Gustavo, ¿cómo están? Saludos hasta el estudio. Oye, compadre, te lo tengo que decir tal cual. Te lo pusiste muy alto porque estamos hablando de la mejor voz de este país, de la historia, que es don Javier Solís, ¿no? Sí, hombre, fíjate que, bendito Dios, Gustavo, grabamos volumen uno, volumen dos, que se encuentran en todas las plataformas digitales. Y, bueno, muy contento. Aquí tenemos lo que es la portada del disco. Ahorita traemos un tema que captapultó al señor Javier Solís, un tema romántico que tú lo has de conocer, Mónica, Michelle, un tema completamente romántico, esclavo y amo, que yo creo que a la gente le está gustando, y en medio de esta pandemia, pues, bueno, les tenemos un poquito de amor, porque ahorita en las parejas hay mucho conflicto, mucho todo bueno para que le dediquen a todos, a sus esposas, a sus seres queridos, para que puedan disfrutarlo de lo máximo. Oye, querido Jaguar, tú eres cantante, tú debes saber esto, los que no somos cantantes, quizá no entendamos la fuerza interpretativa que tenía una persona como Javier Solís. ¿Por qué son tan fuertes o tan difíciles o tan complicadas las canciones que en algún momento fueron éxitos de señor Javier Solís vocalmente hablando? Fíjate, Gustavo, yo canté 20 temas de Javier Solís, los escogí, estamos hablando de sombras, de esclavo y amo, de perfume, de gardenias, de payaso, y son tesituras tanto muy bajas como muy altas. Yo, la verdad, traté de hacer un trabajo lo más profesional, ya lo pueden buscar, tanto DVD como en todas las plataformas digitales, y bueno, por lo mismo le decían el de la bosa perciopelada, el rey del bolero ranchero, a mí en lo personal me gusta mucho el mariachi, entonces bueno, traté de hacer este disco lo más, lo más profesional posible, a la gente le está gustando, Gustavo, y bueno, de hecho me habló el hijo de Javier Solís, Gabriel Solís, para felicitarme por este, por este dos volúmenes de homenaje al señor Javier Solís, porque imagínate, son puras joyas musicales que han dejado legado en todo este tiempo de la historia de la música regional. Oye, mi querido Sol, aparte, también por ahí, tu calendario 2020, yo creo que tú me lo regalaste por ahí, ¿te acuerdas? Autografiado y todo, de mariachi. Claro que sí, Mónica. Ahí lo tengo. La verdad es que me tocó ir a cantar en vivo y a todo color. por supuesto. ahorita estamos, estamos haciendo entrevista por este medio, pero este, ya se extraña abrazarlos, apapacharlos, esperemos que pronto pase todo esto, Mónica, bueno, para ir a cantarles esto que se llama Esclavo y Amo, y todo lo que viene nuevecito, nuevecito de Saúl de Caguara, porque de hecho me encuentro aquí en el estudio de grabación, aquí desde Chihuahua, Chihuahua, porque le estamos preparando muchas, muchas, muchas sorpresas, tanto de banda como de mariachi y más homenajes a grandes de la música mexicana. Oye, ¿tienes por ahí planeado algún concierto virtual próximamente? Fíjate que sí, la gente me lo está pidiendo, desgraciadamente, desde marzo paramos, paramos nosotros los gruperos, digo, estamos hablando de gruperos, de reggaetón, y fuimos los primeros que paramos por esta contingencia del COVID-19, y posiblemente los últimos que regresemos, porque hay mucha multitud de público que nos acompañan los eventos, 40 mil, 50 mil, entonces esperemos que pronto pase esto, si no, voy a estar preparando un concierto virtual para darles lo más recientito que traemos, las cosas nuevas que traemos para todo el público, y estamos preparando muchas sorpresas, Mónica, no tan solo de mariachi, de banda, de todo un poco, para regalarles, pero ir a cantarles completamente en vivo ahí de primera mano, porque sabemos que es la casa de Saúl el Jaguar, que nos tratan de maravilla, y que siempre van todos a todos los corazones. Te esperamos, Saúl, oye, te saluda, ministro Balcada, oye, nada más le envía hasta Mónica, muchas aquí del staff se quedaron esperando el calendario también, oye, pero te quiero preguntar, hace poco, Saúlito, tu hijo cumplió años, cuéntame, cómo la pasaron. Fíjate que muy bien, la pasamos muy bien, muy diferente a todos, muy diferente a todos los cumpleaños por medio de esta pandemia, y yo creo que éramos máximo 10 personas ahí en la casa de todos ustedes aquí en Chihuahua, donde me encuentro, y muy bien, ¿Cuántos años cumplió? Cumplió 5 años, 5 años cumplió Junior, y bueno, lo más importante que lo apapachamos mucho, le hicimos una piñatita chiquita, un pastelito, algo pequeño, pero bueno, lo bueno que no dejamos pasar ese bonito detalle y ese día tan importante. Nos lo felicitas, por favor, le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua. Querido Saúl, te mandamos un cariñoso abrazo, y este disco está como para agarrarse un huiscacho y ponerse a oír al gran Saúl, el jaguar, cantando estos temas que hicieron extra don Javier Solís, te mandamos un abrazo hasta Chihuahua, hermano. Gustavo, saludos especiales, Mónica, le mando un fuerte abrazo a mis amigos, de primera mano, Dios me lo bendiga, y pronto lo veo para todos, les encargamos esto, lo mando de cito, se llama Esclavo y Amo. Saludos desde Chihuahua, Saúl del Jaguar. ¡Juga! Hasta luego. Oye, esa camisa te parece a las del Gianni Versace, ¿eh? Aquí andan, mira, están igualitas. Aquí están en vivo a todo color. Son de las que me gustan, no me alcanza, pero son de las que me gustan. Así Versace es, ¿cas? Me encanta, yo soy bien buchón, o sea, me encantan así las camisas bien garigoleadas. Yo si me, yo no, porque no tengo opción, si me las pondría. Ay, yo también, me encantan.